¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy chicos. Pues bien el día de hoy, como lo vieron en el título, estamos a punto de que la Sneak Peek, la segunda Sneak Peek, llegue a YouTube. Así es chicos, ya solamente queda un día. Y bueno, estaré comentando sobre el tema de la Sneak Peek y también sobre una nueva actualización secreta que hubo el día de ayer o aproximadamente hace 10 horas. Así que, antes de comenzar con este video, espero que me puedan apoyar regalando su bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo. Y sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video que está muy interesante. ¡Vamos a ello chicos! Pues bien, como ya lo vieron, la segunda Sneak Peek está a nada. Y es que hoy se cumplió una semana de que RobTop compartió el tweet donde decía que le diéramos solamente una semana. Por lo tanto, en teoría, el día de mañana puede llegar a salir. Y también tengan en cuenta que a lo mejor el día de hoy puede llegar a salir el preestreno como lo hubo en la primera Sneak Peek. Que llegó a salir primero un preestreno de 24 horas y después, obviamente, se estrenó la primera Sneak Peek. Así que si dice Viprin que va a estar estrenándose esta segunda Sneak Peek también con su nuevo torneo o nuevo evento. La verdad es que ni me acuerdo qué era, pero bueno, básicamente venía acompañada la segunda Sneak Peek de un evento de Viprin. Pues posiblemente hoy tengamos el preestreno para que podamos ver las primeras 24 horas de lo que viene siendo la segunda Sneak Peek. Y ahora vamos con la segunda noticia que viene siendo la actualización secreta de Geometry Dash. Y es que si nos vamos a la página de Steam, que ya saben que es una página donde nos brinda la última actualización que hubo del juego. Aunque no se actualice de manera oficial, sin embargo son actualizaciones secretas que cambian los códigos. Podemos ver que la última actualización de Geometry Dash fue aproximadamente hace 20 o 15 horas. Por ahí, aquí les estaré poniendo una captura. Que bueno, que básicamente nos dice que el día de ayer se estuvo actualizando. Así que pues Robtop ha estado trabajando en estos últimos días. Y esperemos que con esta nueva actualización que hubo secreta, podamos ver ya la segunda Sneak Peek hecha. Es mucha casualidad que el día de... justamente el día de ayer se actualice de manera secreta Geometry Dash. Y que el día de hoy pues se cumpla una semana en total de lo que viene siendo la publicación de Robtop en Twitter de que le diéramos una semana. Y también tengan en cuenta que como ya les comenté, posiblemente el día de hoy vayamos a ver el preestreno de esta segunda Sneak Peek. Y chicos, antes de irme quisiera comentarles unas teorías que tiene la gente, la comunidad ahí que estuve viendo. Y es que dicen que a lo mejor el día de hoy o el día de mañana pues no vaya a salir absolutamente nada. Hasta piensan que a lo mejor y Robtop va a trabajar un mes en la segunda Sneak Peek. Y bueno, mi teoría básicamente sería de que no. Ya que pues la Sneak Peek como te comenté anteriormente no viene sola. Sino que también viene con un evento de Viprin. Que bueno, aquí te estaré poniendo la publicación que dijo. Que viene con uno que se llama Creator Contest o algo así por el estilo. Que básicamente se va a estrenar 30 minutos antes que la Sneak Peek. Así que pues yo siento que no puede dejar mal este evento. Por culpa de que la segunda Sneak Peek se atrase una vez más. Así que esa viene siendo mi teoría. Pero ustedes me pueden dejar su comentario si ustedes piensan que se va a atrasar. O en realidad ya estamos muy cerca y el día de mañana se estrena. Déjenme saber eso en la parte de los comentarios. Y también si se llega el preestreno les estaré subiendo un video con las curiosidades. De cuánto tiempo puede durar esta segunda Sneak Peek, etc. Así que esperen ese video si es que llega el preestreno. Y sin nada más que decir espero que les haya gustado. Espero que me puedan apoyar regalando su bonito like, suscripción. Y activar la campanita para más videos de este estilo. Y nos veremos chicos en un próximo video. Gracias por ver y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!